¿Qué es la investigación arqueológica? Lo que han puesto de manifiesto en Tito Bustillo es una enorme complejidad en cuanto a la distribución del arte desde la entrada hasta la zona más profunda. El arte se empieza a investigar de manera sistemática desde el año 1979, aunque hubo unos primeros estudios preliminares llevados a cabo por Manuel Mayo, Manuel Pérez y Majín Berenguer. No es hasta 1979 cuando Rodrigo de Balbín se incorpora al equipo investigador de Tito Bustillo cuando se empieza a prospectar y a documentar de manera exhaustiva el arte. Lo que nos muestran esos estudios es que hay unos 12 conjuntos decorados, porque a esos que se documentan en finales de los 70 y durante la década de los 80 hubo que incorporar nuevos conjuntos que se descubrieron en tiempos relativamente recientes, el año 2000-2001 y estaríamos hablando de una cueva que fue decorada desde la entrada hasta la zona más profunda. 12 sitios, de los cuales mostramos al público dos, el conjunto llamado del entronque y el conjunto del panel principal. El resto de los conjuntos quedan fuera de la visita turística. Las razones son diversas, pero la fundamental son las dificultades en el acceso. Nos vamos a encontrar sitios recónditos, sitios a los que es difícil entrar, a los que hay que arrastrarse por gateras, hay que subir coladas, hay que bajar al fondo de pozos. Estancias muy pequeñas, sitios muy pequeños, de muy pocos metros cuadrados, donde obviamente no pueden transitar los miles de visitantes que Tito Bustillo tiene al año. Y sitios cuya conservación es delicada. No es que se encuentre en un mal estado de conservación, pero sí que si están entrando personas, están fluyendo visitas a esos lugares, se podría producir un desequilibrio que pusiese en riesgo ese buen estado de conservación. De este modo, si estuvimos desde la entrada hasta lo más profundo, en Tito Bustillo, en su galería principal, nos encontraremos derecha, izquierda, divertículos que nos conducirán a algunos de esos espacios. Todos ellos pueden ser vistos de una forma un poco virtual en la exposición permanente del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, dentro de la sección que denominamos el Arte Oculto de Tito Bustillo, porque son espacios que no se podrán mostrar al público. Uno de los sitios singulares por los que atravesaremos cuando recorramos la cueva, por esos espacios, es precisamente la Sima del Descubrimiento, que está aquí, justo detrás de mí, en el sitio por el que accedieron los espeleólogos, los diez descubridores de Tito Bustillo en el año 1968. Se desciende en un descenso bastante incómodo, que requiere de cierta infraestructura, desde la parte alta de Ardines, desde la finca conocida como El Ramu, a través de un pozo, cuyo acceso está en ese lugar, y por donde ellos, tirando cuerdas y escalas, bajaron en esa fecha. Accedieron desde aquí, bajando por este lugar, y eso les permitió ya identificar la cueva como inédita, como cueva que no estaba explorada, y también, en el mismo momento del descubrimiento, identificar dos de los conjuntos gráficos más conocidos de la cueva, como son el Camarín de las Bulbas y el panel principal. Este sitio en el que nos encontramos, de vegetación un tanto exuberante, es el área conocida como la Gorgocera. En esta zona es donde se localizaría la entrada original de Tito Bustillo. Parece un sitio un poco aislado, un poco escondido. En realidad, el acceso no es muy dificultoso. A mi derecha y hacia el este está el pueblo de Ardines, y hacia mi izquierda, hacia el suroeste, se encontraría el pueblo de Sardalla. Justo por encima de nosotros y hacia el norte estaría, sobre el valle del río San Miguel, la boca de la entrada de la lloseta. La entrada de la cueva abriría en un farallón rocoso bastante desarrollado, bastante imponente, que hoy en día queda muy camuflado por la vegetación, aunque en fotografías que constan de principios de siglo, realizadas por Francisco Hernández Pacheco, se ve despojado de vegetación como se va desarrollando toda su estructura. Justo detrás de donde me encuentro y por abajo, circula el río San Miguel. El río San Miguel nace hacia el interior, en Sardío, en la parte alta del concejo, y en esta zona se topa con la montaña. En vez de rodearla, lo que hace es sumirse por tres pequeños agujeros, conocidos como la zona del Gorgoberu. La orientación es perfecta, la orientación prácticamente al sur, a refugio de los vientos fríos predominantes del Cantábrico, algo fundamental en plena glaciación, protegidos por el farallón rocoso que tenemos detrás, se convierte en un asentamiento perfecto en época paleolítica en esta zona cantábrica. Indicar que es una zona que sí fue visitable en su momento. Cuando Tito Bustillo se descubre y se da a conocer, en el año 1968, el único acceso posible era a la sima conocida como el Pozo del Ramo, y abren la cueva al público muy rápido, ya en agosto del 69. Y para ello excavan desde aquí una pequeña trinchera, que es la que hemos atravesado nosotros desde la cueva para llegar a esta zona, y poder hacer las primeras visitas turísticas desde esta zona. Para ello también habilitaron una carretera y acondicionaron una carretera en la parte alta de la montaña, que permitía desde ahí, desde Ardines, bajando por un camino a través de la ladera de caliza, llegar hasta aquí y entrar a la cueva desde este lugar. Traspasada la entrada conocida como de la Gorgocera, la entrada que está debajo del pueblo de Ardines, accedemos dentro de la cueva a lo que en su momento se denominó, por parte de Alfonso Moure, primer excavador de manera sistemática y concienzuda de la cueva de Tito Bustillo, lo que él denominó el área de estancia. Se trata de una zona que está transformada, está transformada por procesos naturales, a mi derecha lo que encontramos es un gran derrumbe, que en su momento se consideró colapsó, lo que habría sido la entrada original utilizada por los paleolíticos para acceder a Tito Bustillo, está transformada por la trinchera que se excavó en 1969 para favorecer las primeras visitas turísticas, y también está transformada por los metros cuadrados de excavación arqueológica, que se desarrolló aquí de manera sistemática desde 1972, un equipo dirigido por Alfonso Moure, aunque ya en 1970 se habían desarrollado unos primeros trabajos en este área, cuyo responsable fue Miguel Ángel García Guinea, que en aquel momento era director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander. En esta excavación lo que se manifiesta es una intensa ocupación de la cueva durante el denominado magdaleniense, que es la última etapa cultural del paleolítico superior, ocupación que se parece trasladar a sus fases media y superior. Encontraríamos abundantes restos de lo que fue la vida cotidiana de estas comunidades paleolíticas, en su momento se describen, por ejemplo, restos de estructuras a modo de enlosados, también restos de hogares para encender sus hogueras, y gran cantidad de material arqueológico asociado a una comunidad o a un grupo de cazadores-recolectores paleolíticos. Muchísima industria lítica, con presencia de materias primas como la cuarcita o el sílex, aparecen buriler, raspadores, perforadores, hojitas de dorso... Una importantísima industria ósea, herramientas fabricadas en hueso, destacan, por ejemplo, la presencia de arpones que definen precisamente esa cronología del magdaleniense superior, encontraríamos numerosas azagallas de diversa tipología, encontraríamos agujas de coser, y también aparecen objetos de adorno. Fundamental y muy conocida es la cabeza de cabra, la cabeza escultórica, está esculpida sobre una cornamenta de cérvido, en forma de cabeza de cabra, absolutamente realista, perforada, un elemento muy singular, que forma parte de la exposición permanente del Museo Arqueológico de Asturias, como la mayoría de las piezas, tanto líticas como esas, que proceden de este yacimiento. Destacar la decoración de muchos de esos objetos, tanto las azagallas como los arpones, un bastón perforado, y destacar también un importante lote de plaquetas de piedra, en algunos casos arenisca, donde vamos a encontrar, además, representaciones grabadas de animales, muy similares a las que luego vamos a ver reproducidas en las paredes de las cuevas. Esto siempre es muy importante, porque ayuda a establecer un paralelo entre lo que está en el contexto arqueológico, los niveles arqueológicos, son esas plaquetas decoradas, y lo que está en la pared, pudiendo establecer esas correspondencias coreológicas a la hora de valorar la antigüedad que pueda tener el arte de la cueva. Los restos arqueológicos hallados en esta excavación, lo que permiten es reconstruir los modos de vida de los cazadores-recolectores paleolíticos. Por un lado, nos encontraríamos abundantes restos de fauna, cazada y consumida, predominando sobre todo la presencia de restos de ciervo y también de cabra. Abundantes restos, aunque no se suelen conservar muy bien, de vértebras de espina de pescado, trucha, de salmón, junto con la presencia de arpones nos indica que la pesca era una actividad también relevante, y también restos de conchas, de moluscos marinos, que formaban parte de la recolección que estos grupos hacían en los roquedos intermareales, en la zona de la costa, Vígaro, Lapa, fundamentalmente, nos estaba hablando de que esto también formaba parte de esa actividad esencial de subsistencia. Esta zona, en contexto en relación con la entrada, parece ser una zona de límite de penumbra, de semi-penumbra, de semi-oscuridad, y contrario a lo que se piensa, solo tendríamos representaciones gráficas en el fondo de la cueva, en esta zona en la que nos encontramos, en la entrada de Tito Bustillo, también se documentan algunos restos gráficos. Un hallazgo muy interesante que ya se produjo en este lugar, desde el principio que se empieza a documentar la cueva, es la presencia de restos humanos, asociados a esa zona de derrumbe, siempre se consideró que esos restos humanos podían haber formado parte de un individuo paleolítico, de cronología paleolítica, aunque estudios más recientes trasladan su cronología a época mesolítica, así que al menos sabemos que esta entrada fue accesible hasta estos momentos prehistóricos posteriores a la ocupación paleolítica ya en pleno oceno. Algunos de los restos gráficos que se evidencian en esta zona de la entrada de Tito Bustillo se encontrarían aquí sobre este bloque, se describe aquí un posible bovino orientado hacia la derecha, el cuarto trasero se encontraría en esta zona de aquí, con restos de la cola, y hay restos de pintura que sería la línea cérvico-dorsal que llegaría aquí donde situaron la cabeza. En realidad hoy lo que podemos distinguir es un transo violáceo en esta zona que baja para luego subir, con lo que al ser reinterpretado probablemente como una línea cérvico-dorsal de bisonte más que de uro, que es la primera visión que se dio. Uno de los conjuntos gráficos documentados en Tito Bustillo de mayor interés e importancia es la denominada Galería de los Caballos. Se encuentra en una pequeña abertura, en el tránsito de la galería principal, y es este acceso que se encuentra aquí detrás de mí, hay que entrar arrastrándose, es una galería muy pequeña, de techo muy bajo, con muy poco desarrollo, apenas unos 10 metros y unos 2 metros de anchura. El propósito fundamental de este vídeo que estamos haciendo es poder mostrar al público, a través de este sistema, algunos de esos conjuntos que no se pueden mostrar en la visita turística, así que nos arrastraremos por este agujero para entrar y reconocer o intentar reconocer algunas de esas figuras. Es un panel exclusivamente grabado, y el grabado requiere siempre un cierto esfuerzo en la observación, puesto que las luces directas impiden reconocer con claridad esas figuras, hay que utilizar luces rasantes y hay que ir acostumbrando un poco el ojo para poder identificarlo. En el interior, sobre un bloque de apenas unos 2 metros, nos vamos a encontrar una auténtica maraña de grabados, probablemente realizados con un buril, útil que se podía haber utilizado o usado para hacer estas figuras. Son pequeñas figuras, muy pequeñas, pero hechas con muchísimo naturalismo, hay varios caballos, hay un toro, hay un reno, hay un posible oso, una representación de oso, que es una representación bastante singular, donde hay un tratamiento anatómico muy particular y muy preciso, por ejemplo, de las cabezas de los animales, de los ojos, de los ollares, incluso llegaba a marcar el lagrimal en algunos de los ojos representados, marcan también con mucha profusión, con trazos simples repetidos, el pelaje de esos animales, las crines de los caballos, la representación del esotismo, del pelaje en el vientre, aunque luego es un poco más descuidado el tratamiento de los cuerpos, de los vientres, de las líneas terbicos dorsales, de las colas o de las patas, que a veces son muy someras y quedan reducidas a unos pocos trazos esquemáticos. Esta sala se encuentra muy cerca del panel principal, en realidad apenas a un centenar de metros, aunque su disposición es completamente diferente, no es un lugar accesible, es un lugar apartado, es un lugar de acceso más incómodo, que probablemente nos está hablando de distintas intenciones a la hora de representar estas figuras animales. Quizá lo que está en el panel principal fue hecho con una intención, con una motivación, que no tiene por qué coincidir con la motivación o intención que tuvieron estas representaciones que hay aquí dentro. El estilo gráfico que nos vamos a encontrar aquí nos remite claramente a representaciones del llamado magdaleniense reciente, que incluiría el magdaleniense medio y superior, en consonancia con lo que serían las últimas fases gráficas del panel principal y en consonancia también con los restos de ocupación paleolítica que fueron documentados en el área de esta vez. Otra figura destacada de la Galería de los Caballos y de este panel es una representación de oso que se encuentra orientada hacia la izquierda. Tendríamos ahí el ojo marcado en la sombra, la línea nasofrontal baja por aquí hasta el hocico, la zona de la quijada. Marcan el pelaje del cuello hacia la pata delantera, que está aquí, todo el pelaje del vientre con esos tracitos paralelos y la pata trasera muy ancha hacia el cuarto trasero que se va hacia la parte superior del bloque. Dos de las figuras más destacadas en este panel de la Galería de los Caballos los encontraríamos en su extremo derecho. Son dos cabezas de caballo con un tratamiento muy naturalista en el detalle. Están realizadas con un trazo grabado simple y repetido donde se marcarían de forma muy clara, muy neta, esos detalles que alcanzan al ojo, al pelaje o a la representación de las orejas. El que está en el extremo derecho del todo tendría el hocico aquí, donde marca mi sombra, con la zona de la boca y el hollar y aprovechan parte de la roca para la línea nasofrontal. Destaca la representación del ojo, una forma almendrada muy característica en los ojos que se representan en los animales de este conjunto. La zona del cuello vendría por aquí, donde marca la sombra y justo por encima se van superponiendo una serie de trazos paralelos que marcarían la crima. Lo que destaca en esta figura es que transmite una posición forzada de la cabeza, como si estuviese estirada, para adaptar la representación de la quijada a la forma natural de la pared. En la parte central del bloque tendríamos la representación de la cabeza de un uro, donde marcan el ojo de manera destacada, como todas las representaciones de este conjunto. La línea nasofrontal hacia el hocico, marcando parte de la mandíbula y el arranque del pecho y luego un único cuerno que se va hacia adelante, son dos trazos grabados paralelos, muy sinuosos, que se van cerrando hasta el extremo del mismo. Tendríamos aquí una representación muy especial de caballo orientado a la derecha, tendríamos grabada la cola aquí y el cuarto trasero bajaría aquí, aquí está la pata trasera. El vientre vendría modelado por aquí. Lo que destaca en esta representación es la utilización que hacen de las bolitas de arcilla de descalcificación que están sobre la roca, porque las extienden para marcar el modelado del cuarto trasero y del vientre. Aquí tendríamos la pata delantera, subiría hacia aquí hacia el pecho, la línea cérvico dorsal viene por la parte superior del bloque y la cabeza está grabada aquí. Nos encontraríamos ahora delante del llamado panel de la mano, que se asociaría a lo que en su momento se definió como conjunto 5 de Tito Bustillo. Desde 1979 hasta prácticamente la segunda mitad de los años 80 hay una intensa actividad prospectora en la cueva que lleva al descubrimiento de conjuntos de los que no se tenía constancia a finales de los 70. Una de esas representaciones es esta mano en negativo, en rojo, que se encuentra en este panel. Se identifica en 1980, es decir, 12 años después del descubrimiento de la cueva. A día de hoy podríamos considerarla la única mano neta, clara, indudable, que se conserva en las cuevas de Asturias. Las manos se podían hacer mediante dos técnicas diferentes, esta sería una mano en negativo, que consistía en apoyar la mano sobre la pared y proyectar la pintura soplada sobre esa mano, de manera que al retirarla quedaba la impronta, la huella señalada sobre la roca. La otra manera es hacer una mano tamponada, es decir, una mano positiva, manchando la mano en colorante y apoyarla con esa intención clara directamente en la pared. Lo realmente importante de estas manos es que aquí no estamos ante una representación gráfica tan solo, sino que es la propia huella del artista o del paleolítico que entra aquí y que la dejó impresa sobre la pared. Y hay que decir también que es un motivo gráfico que ha tenido continuidad en el tiempo, puesto que las manos, en negativo, en positivo, se siguen realizando incluso en la actualidad, por parte de sociedades primitivas, como por ejemplo los aborígenes australianos, que en numerosos abrigos van dejando estas señales sobre la zona. Se asocian siempre a momentos cronológicos antiguos, al menos al gravetiense. Y además, en la disposición que tiene esta mano en Tito Bustillo, lo que destaca sobre todo es el contexto, porque es ya un contexto profundo, tenemos una zona bastante alejada de la entrada prehistórica, donde nos vamos a encontrar, asociadas a la figura humana, no solo esta mano, sino muy cerca de aquí se encuentra el acceso a la Galería de los Antropomorfos y un poco más al fondo, el Camarín de las Bulbas. Tendríamos esa imagen humana, esa representación humana, esos motivos asociados a la figura humana en momentos antiguos del Paloítico Superior y en la parte más profunda de la cueva. Quizá el más significativo de todos es el conocido como Camarín de las Bulbas, que se encuentra en la parte más profunda de la cueva, tenemos a unos 700 metros de distancia de la entrada original, un espacio muy oculto, una cámara lateral elevada. Lo que se reproducen allí en color rojo son signos o representaciones alusivas al sexo femenino, que son motivos bastante habituales en el arte paleolítico, se reproducen prácticamente idénticos en algunos abrigos exteriores de la zona de la Dordoña y es el mismo motivo que nos vamos a encontrar, perfectamente reproducido, por ejemplo, en las estatuas femeninas, las famosas Venus, conocidas Venus, que aparecen en yacimientos arqueológicos de Centro Europa, donde marcan la zona púbica, la zona del sexo de la mujer, con un dibujo prácticamente idéntico, estereotipado, absolutamente convencional, al que vamos a ver reproducido en las paredes de Tito Bustillo. Estos motivos, antropomorfos, manos, representaciones de Bulbas, llamativamente formarían parte de las representaciones más antiguas de la cueva, que se podrían llevar perfectamente bien a la gravetiense, incluso a la oriñaciense, de las fases iniciales del paleomítico superior. De Tito Bustillo y también de su cueva vecina, la Yoseta, el profesor Javier Fortea señaló que eran cuevas que estaban grafiadas y marcadas desde la entrada hasta la zona más profunda. En el caso de Tito Bustillo es algo muy evidente, porque incluso dentro de lo que es el recorrido turístico se pueden apreciar marcas, trazos, líneas de color rojo en diferentes sectores, en diferentes zonas, a lo largo de todo ese tránsito. Todas esas marcas rojas culminan en la parte más profunda de la cueva, en lo que se ha denominado el conjunto 2 de Tito Bustillo, con este bloque que está aquí a mi espalda, que se encuentra completamente marcado. Son trazos lineales, probablemente en muchos casos marcas que se hacen con los propios dedos o quizá con un lápiz o incluso con un tampón, que se van disponiendo de una forma aparentemente caótica, pero que cuando uno repara puede ver agrupaciones, trazos pareados, trazos en tres, trazos en cuatro, y esas dos grandes marcas que se señalan en la parte central. Es un bloque que queda dividido de manera natural por esa grieta que está justo en el medio. Resulta siempre sugerente buscar posibles explicaciones a este comportamiento paleolítico. Las marcas rojas desde la entrada hasta aquí, en el sector más profundo y alejado, a 700 metros de distancia. Se han señalado muchas posibilidades. Obviamente, desde nuestro pensamiento actual, tratamos de buscar una explicación. Marcas topográficas, señales de conjuntos decorados, incluso para este bloque se ha buscado alguna explicación que va mucho más allá, tratando de ver en él una especie de abstracción del paisaje, un posible mapa, incluso se ha señalado la posible correspondencia del borde superior con la línea de costa actual, a partir del cual en esos dos grandes y largos trazos se pretendía ver la desembocadura del Sella. Obviamente, lo que aquí estamos haciendo es proyectar nuestro pensamiento y buscando argumentos que no siempre tienen un consenso científico y no tienen tampoco un peso objetivo suficiente para poder buscar una explicación a este bloque. Pero lo que es indudable es que esto formaba parte de ese comportamiento paleolítico, probablemente incluso de ese comportamiento simbólico al que nosotros no podemos llegar para interpretarlo o para entenderlo en ningún caso. Gracias por ver el video.